¡Cámbiala ya! ¡Y el Santi! ¡Ay con la mano la paro este reón! ¡No se me dedica! Otra vez están en la protesta, ¡bien! ¡Bien! ¡Hey Q amigos! Espero que estén excelentes. Bienvenidos, bienvenidos a una nueva reacción. No había hecho hace muchas reacciones, pero debido a que este es mi trabajo, pues obviamente tengo que empezar a hacer reacciones. No sin antes decir que yo estoy, por supuesto, pendiente de todo lo que pasa en Colombia, y más porque sé que hay muchas personas que han muerto, entonces por eso estoy aquí con mi barnerita al revés. Pues quiero pedir disculpas, aunque ustedes saben que este es mi trabajo y eso es lo que yo hago en el canal, y con esto pues es como yo me gano la vida, por decirlo así. Muchas gracias por llegar. No olviden que pueden descargar su aplicación de OneFootball, la mejor del mundo, la mejor en todo, la que nos patrocina a nosotros, y se los agradezco si pueden descargarla de aquí abajo, el link que encuentran en la descripción. Totalmente gratis. Están llegando los gases lacrimógenos en ese momento en el estadio. Bueno, empezó. Es que nuestra situación aquí en Colombia no está muy buena aquí en la noche. Pero vamos, vamos a hacerle la fuerza a la América a ver si hoy juega un poquito mejor. ¡Ay, my Jesus! Se ha harto, no veía jugar a estos muchachos. Dale, Jesus. No está Duan, ¿no? Así sí está. Pasa como si estuvieran jugando contra Conos, man. Dale. Ya empezó, pa. Uy, ese huecote que hay ahí, no. No, 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 no. Uy, fuera de lugar. Posición ilícita, señor. Sin tres minutos, cuatro minutos, ya. No está, gente, ese hueco que dejó ese central ahí. ¡Casi! Uy, ya van cinco. Ya van cinco, pa. Bueno, papi, ¿cuánto le pone al partido? ¿Quieres? Nada más. Líder. No, pero como la va a meter allá atrás. Ay, señorcito el tambo. Está despagando. Lo ponen a sufrir a uno acá. Primero anoche nacional, que no hizo nada. El Junior. El Junior la tuvo ahí, la tuvo y no fue capaz. Bien, bien, enganchase adentro. No, Duan, tienes fuerza. Pero el otro tampoco fue hasta el fondo. Yo amago y enganchase fuera. Sí, pero entonces el otro tiene que llevarse la marca, para picarle más rápido. Atlético, mire ahí, mire ahí dónde va el primero. No sé, ya miramos el donde. El OneFootball dijo no. Es que Duan solo juega cinco minutos y ya. Ya pasó los cinco. Le dieron una pata al Duan. No, pero si paró la vaina es para que le saque tarjeta, ¿no? Claro. Si no, ¿para qué para? Vamos, Jesus. Vamos, Jesus. Vamos. Ya él la puede colar. Bien. ¿Qué? Ahí sí, arquero. Falta para el arquero. Por lo menos hay cuatro llegando. Nacional ataca con dos. Con dos, sí. No, Duan lo tienes ahí de frente. Oye, ¿qué hizo? Le robó la pelota acá. Se la robó Hall. Ah, Quiñones. Ahí está el balón para Hall. Está entre tres. Sigue Hall. Bien, bien, bien. No me voy a traer el par le dio. No van ni quince minutos y ya aguantes. No, es que ahí casi casi ni todo. Tampoco creen que le juegan este partido. No, si es allá mismo en el que jugó a Jared Jr. Romelio Martínez. Es un gordito. No, ese man es grande, pa. Eso está mal de gole. Pues es parecido a mí, va. Un brazo grande, fuerte. No, no, no vamos a dar su alpado. ¿Qué tal con nosotros? ¿A usted? ¿Sobre esto? Porque nos ponemos así de frente y salgo más al cuerpado yo. Sí, claro. Por lo menos de filo le gano a más barriga. A ver, Duan. Haz algo. Otra vez allá, Duan. ¡Ay, excelente! Mira, Rieta. ¡Mano! ¡Mano, profe! ¡Claro, manota! ¿Cuánto pagas? 100 millones. No, mensual. ¡Ah! Acá baja toda la nómina. ¡Nueve millones! ¡Bien! ¿Nueve millones de pesos? No, una millón de pesos de olas de euros. Sobre Eversona. ¿Cuánto será que pagaba el tanto? ¿El Palmeiras? No, el Palmeiras es lo que vale toda la nómina. No, en ningún momento. ¡Pero no hay nada! ¡Pallida por parte del arquero! El arquero lo hizo... ¡Uy! Ese arquero está malo. ¡Vamos, Ramos! ¡Dale, Ramos! Ya perdió. Ese no sabe, ese no sabe, ese no sabe. ¡Bien! ¡Excelente! ¡A ver a Dubán! ¡A ver qué hace! ¡Por afuera! ¡Por afuera! ¡Por afuera va! ¡Ya no! ¡Ya no! ¡Ya no! ¡Ya no! ¡El compañero! ¡Para que abra la cancha! ¡A ver! ¡Ahora recupéremela! ¡Por favor! Y él le pica al compañero por fuera y le hacían el 2-1. ¡Por eso! El 2-1 le hacían ahí. Ir hacia adentro y... ¡Bien! 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 ¡A ver, a ver, a ver! ¡Ahí bien! ¡Vamos Santi! ¡Santi! ¡Por afuera! ¡No! ¡Sin tapones Dubán! ¡No! ¿Qué hizo? Le tocaba como... ¡No papi! ¡No! ¡Pero ese lado bien! ¡Se la metió algo descubriendo que tenía todo el espacio! Estaría todo el otro lado. ¡Está bien! ¡Ah! ¡Este es el espacio! ¡Quítese, profe! ¡Jajaja! ¡Este le fue el chico al paso, eh! ¡Sí! ¡Y así también! ¡Jol! ¡Se enfrentó a una disputa con Luis Parque! ¡Aquí! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Se la sacó el compañero! ¡Se la sacó! ¿Cómo lo van a dejar cobrar ahí o la...? ¡Ya vuelvo con George! ¡Vuelvo con nuestro querido compañero George Estelaos! ¡Porque viene el centro! ¡Vel arriba! ¡No! ¡No! ¿Cómo lo van a dejar a un... a un brasileño? ¡Veis! ¿Qué les hace el gol? ¡Los tiene hijos! ¡No! ¡Saben que lo mejor que hacen los brasileños es los centros! ¡Veis! ¡Se pone por delante! ¡La notación en el jugo! ¡El quinto! ¡En esta copo para él! ¡Valo! ¡Cómo lo van a dejar a cobrar ahí! ¡A beatsio! ¡Atlético Mineiro! ¡1! ¡América de Calicero! ¡Una lástima! ¿Nos tiene hijos? ¿Cómo lo van a hacer? Y no sale rápido este Carrascala. Y no se preocupa por el balón, sino por cogerlo. ¡Ay, no! ¡Y esa marca! ¡Ataja el balón con la cabeza! Cuando Maturana empezó con la Selección Colombia, hacía presión al costado para que no le saquen centros. Porque todos los centros nos hacían goles. Para que no puedan sacar el centro. Para que no puedan sacar el centro. Sacando el balón. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Acá! ¡Acá al Santi! ¡Al Santi! ¡Pégale, Santi! ¡Gol! ¡Vamos, Santi! Yo sí le tengo una fe al Santi. ¡Bien, Santi! Toda la marca que arrastró el ramo, ¿sí vio? Es que se sabe mover. Yo sentí que se le había ido larga al Santi. Yo también. Yo pensé que no llegaba. ¡Vean, vean, vean! Dos marcas. Eso es lo que te decía que debió haber hecho en otros laterales. El cambio de dirección. ¡Uf! Derecha a la izquierda. ¡Bien! Ya saben que tienen que apretar ese arqueo. ¡Bien, Arrieta! ¡Santi! ¡El Santi Moreno toca para Adrián Ramos! ¡Pero a Dubán! ¡Ay, bien, Ramos! Sí, porque es que a Dubán no está en nada. ¡Ay, Jesús! ¡A tocarse la arriba! ¡Pero aunque sea a tocarse la al arquero! ¡No va a tocarse la arriba! Se lo quiso sacar y estaba sobre las rayas. O sea, los caras también están como... ¡Vean otra vez! Sí. ¡Estás mal! No sé si les puedo decir que están bien porque ahí mismo la cagan. Estaba jugando bien y había pasado... ¡Vamos, Santi! ¡Santi, tú puedes solo! ¡Tú puedes! ¡No! Aunque se hace el arqueo, Jabal Ramos, para si va a hacer eso. ¡No, Dubán, sí está en nada! Digámosle así a ver si hay una regla. Estás mal, Dubán. ¡Muy mal! ¡Uy, bien tapado! ¡Bien tapado! ¡No tienes equipo en la meca! ¡El arquero le responde! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Cámbiela! ¡Cámbiela, Bruno! ¡Vaya, vaya, va a todo! No, ya te demoraste mucho. ¡Profe! ¡Hace humán! Sintió la pierna y se votó. Y vea, tres contra dos. ¡Vistele! ¡Aguántelo! ¡Bien Graterol! ¡Ya es la cuarta que salgo allá! ¡Ay, gracias Graterol! Menos mal, le dio un tingazo. ¡Le dio mal! ¡No, pero ya lo podía acabar! Bueno, ahí se gastaron los últimos minutos para terminar el primer tiempo y a esperar a ver si se termina de jugar el segundo tiempo porque está terrible por allá. Ya empezaron el segundo tiempo y dijeron que si pausan una vez se acaba el partido. Pero los comentaristas. Segundos cuarenta y cinco minutos. ¿Dónde la federación o los álbicos no dicen nada? Se fue la luz. No. ¿Dónde la federación o los álbicos no están en el segundo tiempo? ¿Dónde la federación o los álbicos no están en el segundo tiempo? ¿Dónde la federación o los álbicos no están en el segundo tiempo? ¡Nos salvamos, pero...! ¡Uy, chicas, yo la veo adentro! ¡Veis que hacen cuatro marcando a Alja y a Alja solo, vi! ¡Shh! ¡Dormidos! No, pero ¿cómo todos a un solo jugador? ¡Saca, saques! ¡Vamos, pasa! ¡Cámbiala ya! ¡Y el santi! ¡Túan! ¡Ay, con la mano la paro este reyón! ¡No se ve olor! ¡No se ve olor! ¡No se ve olor, hermano! ¡Qué golas! ¡Demineiro! ¡Se pone por delante el equipo brasileño! ¡Está ganando ahora 2 a 1 el gol del lateral izquierdo! Aparece Guilherme El lateral de la zona izquierda de la América Que es débil en la marca ¡Claro! ¡Si vio cómo se lo sacó! ¡No, no, no, no! ¡Dalo! ¡Uy, no! ¡Equivocación de este lado! ¡Claro que la hay! ¡Quiniones! ¡Equivocaciones en esa zona que no se rellena! ¡Ontis, Ortis, güey! ¡Ay, pobre Gran Tero! Gracias, llega Niroval ¡Claro! ¿Repito? ¡Si la intención de las autoridades y de la Cormebol El hacer creer que no pasaba nada ¡Todo salió al reverso! ¡Claro! ¡Pasa y está pasando! Y él, por repetir Mándela de una Mándela hombre que ya Mándela al compañero Mándela de una 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 Mándela de una